¡Hola amigas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Porque vamos a ver unas cosas impresionantes Vamos a ver a Clash Roy en la vida real Vamos a ver... ¿Sí? ¿Las cartas en la vida real? O sea, pues ¿Qué les puedo decir? Si tú te imaginas Una bruja en la vida real, la vas a ver En este video. Si te imaginas un duende En la vida real, lo vas a ver en este video Si te imaginas un peca en la vida real Lo vas a ver en este video ¿Sí amigos? ¿Se preguntan? Me peiné, bueno me intenté peinar, la verdad es que Siento que como tengo el pelo ya bien largo, me llega hasta acá Amigos, o hasta, bueno, si lo estoy no me llega hasta la barbilla Entonces es como que Ya no sé qué parezco, pero Me lo quiero dejar largo, así que me peiné, ya, ya Para que no me digan Acuérdense que tienen AG2 en la descripción Si quieren juegos baratos, se tienen que acordar de eso Porque hay descuentos para ustedes Descuentos en buenos juegos Vamos a darle amigos, vamos a ver Estas cartas en la vida real de Clash Royale Estamos seguros que van a ver cosas impresionantes Cosas que te sacas De onda, tenemos aquí al mago Al buen mago Miren, miren nada más O sea, es que, o sea, miren nada más Miren esa, miren esa actitud Esa alegría Esa, esa dominación Sobre el territorio Este amigo es otra onda Este amigo, señor mago Buah, vaya cosplay que se ha echado Pero nada comparado Con nuestro amigo El montapuercos Mira nada más, este se parece Pero totalmente Este totalmente Es casi igual que la carta en Clash Royale De hecho, tiene abajo un cartel Con el personaje Pues, en el juego, ¿no? Animado O sea, una locura Una locura muy bien hecho Y la vida real Que está conquistando a Clash Royale Cuidado Ojo que este es uno de mis preferidos Sin duda alguna Tenemos al P.E.K.K.A. En la vida real Al P.E.K.K.A. Al buen P.E.K.K.A Miren nada más esos ojos Es que, miren nada más Cuán sexy está el P.E.K.K.A O sea, una locura Tiene su espadota Tiene los picos estos Rosados Y bueno, lo único que le falta Es la armadura Pero en la parte, pues Inferior En las piernas Creo que no tiene nada Nada más un pantalón Y no cuadra del todo Pero fuera de eso, amigos No me pueden dejar mentir Que es una locura Y vamos al que sigue Que este es para los chicos Para los muchachos Que andan viendo este video Van a ver unas bonitas brujas Tenemos esta bella dama Que se ha disfrazado de bruja Clash Royale Era su buen bastón Me encanta el bastón Me encanta Tiene una textura Y tiene un diseño Que está perfecto Para la bruja Me encanta como le ha quedado También las sombreras Que tiene aquí Que son como calaveras No puedo decir que no me encantan Porque sí me encantan Y bueno Muy bella la dama Que se ha disfrazado De la bruja Ahora tenemos claramente Nuestra amiga la arquera Nuestro amigo El mago De... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué mago es? Tiene que ser un mago Pero... Pues que parece un mago De hielo Por la vestimenta Agua Estoy confundido, amigos Porque tiene como La bola de fuego En la mano Pero no recuerdo De qué color Iba vestido El mago de fuego Es el mago de fuego Y la arquera Así que fuera de eso Amigos Para los fanáticos De las arqueras Aquí tenemos a la arquera Pero más cerquita Tiene ojos azules Y está Está muy bella la arquera Y está preparada Para unas buenas batallas En Clash Royale Está preparada Para humillar en Clash Royale O sea Eso se los digo desde ya Porque sí que lo está Ahora tenemos otra bruja Comentenme acá abajo Qué bruja prefieren Si prefieren esta bruja O la anterior Que les enseñé Yo prefiero la anterior La verdad O sea Este ya cambió Bastante el bastón Creo que tiene Un palo de escoba En el bastón O sea Hazme el favor Un palo de escoba O sea Bueno Obviamente es buena Opción Para hacer un bastón Pero El otro está mucho mejor Así que eso No se puede Discutir Aquí tenemos La reunión Aquí la reunión Entre amigos Y colegas Y animales Porque tenemos El cerdo Del montapuerco Tenemos La arquera Y tenemos Otra bruja Totalmente Diferente Con un bastón Que Bueno Esa cara No me convence Del todo La cara del bastón Que tiene ahí Pero Pero bueno Aquí tenemos Una bella mosquetera Muy bella Por cierto Y Una princesa Una princesa Muy bella Las damas A mí Me gusta más La princesa En esta imagen No sé Si ustedes Precian la mosquetera Comentenmelo Que voy a estar Leyéndolos Y ya saben Que cuando los leo Quiere decir Que los leí Si se les hacía poco Ver a estos montapuercos Por todos lados Pues Tenemos otro montapuercos Que definitivamente Es el que menos queda El que menos acopla Pero el que Más corazón lleva con él Porque Hay que tener buen corazón Así un montapuercos Para Subirse a un toro Es un toro eso ¿No? Es un toro como de De peluche Quitarse la playera Y decir que es un montapuercos Hay que Tener corazón Para ser sincero Esta imagen Es de las que más miedo me da Es de las que más me preocupa Y Miedo Demasiado miedo Es que Esto tiene cara Que es un niño Esto tiene cara Que es un niño Un adolescente Disfrazado de duende Pero vaya disfraz Pero vaya disfraz Estás viendo Esa narizota Esas orejotas Que se ha pegado Y no solo es eso Sino la cara Los ojos Rojos Y diabólicos Que lleva consigo mismo Que miedo Me da este duende Ojalá No me vaya a matar En la noche Mientras duermo Bueno Róbanos Déjate un like Si vas a querer más Clash Royale En la vida real O sea Estoy pensando En regresar a subir Más Clash Royale Seguido Porque De hecho De la nada Dejé de subir Clash Royale No sé Es que Ah rayos Tengo que mantener Algo fijo ¿Sabes? O sea Es lo que quiero Mantener algo fijo En el canal De que tener Una serie de videos De Minecraft Una serie de videos De Clash Royale Una serie de videos Random O sea Quiero tener Todo estructurado Pero no lo he conseguido Estamos en proceso Podemos conseguirlo amigos Pero bueno Adiós No lo he conseguido No lo he conseguido ¡Gracias!